Los médicos que atienden al CIDES Guillia bajaron el nivel de sedación y esperarán hasta que se despierte para evaluar si quitarle el respirador artificial. Papá se encuentra estable, siempre en un estado delicado, ¿no verdad? Para tener mucho cuidado. Los médicos siempre siguen evaluando todas las funciones vitales del mismo. Y bueno, hay que esperar. Esto es un paso bastante lento porque va despacito, va bastante despacio. Ellos están tratando de que muy despacio él pueda salir de este estado en que está ahora. ¿Se encuentra todavía en el coma? Sí, sí, todavía está en el coma inducido, cada vez menos, pero todavía no ha salido del mismo todavía. Los valores de los últimos exámenes han sido buenos y las quebraduras sufridas durante el accidente de tránsito han mejorado. Los médicos van trabajando a medida que el cuerpo responda. Es muy difícil porque de repente el cuerpo a veces puede tardar un poco más en responder que otros, ¿no? Pero yo creo que papá sí la está peleando y la va a lograr.